¡No creerás cómo viven los famosos! ¿A quién no le gustaría llevar la lujosa vida de los artistas más famosos? ¿O de los superhéroes más famosos del momento? ¿Te imaginas cuánto costaría vivir en la casa que ellos viven en la vida real? Sí, bastante dinero. Es por eso que hoy te diré en cuánto están valuadas esas casas para que juntes tus domingos y... no sé, tal vez te puedas comprar una. O quizás quieras mejor casarte con un Sugar Daddy o una Sugar Mommy y te mantengan de por vida. Mmm, suena mejor, ¿no? Maluma Nadie sabe dónde vive exactamente Maluma y esto responde al hecho de que es muy celoso de su propia intimidad ya que vive con su madre y su hermana en el mismo hogar. Su casa es minimalista y ronda el millón de dólares. Obviamente fue construida a su gusto y especificaciones. Como le encanta cocinar, su cocina está formada de una instalación de corte moderno donde abundan los elementos de tonalidades oscuras, superficies blancas y un selecto y cuidado entorno cromado. Mira aquí más partes de la casa. Sin duda alguna, Maluma sabe cómo vivir bien. Y déjame decirte algo, esta casa ya tiene años. Es muy probable, si no es que obvio, que ahorita de seguro ya tiene una casa cinco veces más grande. ¡Bam! Chris Evans El popular Capitán América es dueño de una mansión en Hollywood Hills, precisamente en la zona exclusiva de la zona Laurel Canyon. La superficie total de la vivienda es de 4,600 pies cuadrados y tiene un costo de unos 3,500 millones de dólares. ¿Te imaginas vivir ahí? Cristina Aguilera Esta gran artista pop es dueña de apenas una impresionante casa de unos 13 millones de dólares. Ubicada en Los Ángeles, allí tiene su propio estudio de grabación y una gigantesca colección de zapatos de diseñador. ¡Wow! Cualquier chica se volvería loca con esa impresionante colección. ¿O no? Zed Anton Zabslasky, mejor conocido como Zed, es un productor musical ganador de un Grammy. Vive en una mansión monstruosa en Beverly Hills. Cuenta con 9,400 pies cuadrados. Es moderna, elegante y realmente cálida. O al menos eso dice él. Pero honestamente a juzgar por las imágenes, obviamente sí. Su casa cuesta unos 16 millones de dólares y obviamente tiene una máquina de Skittles adentro. Aparte gimnasio, estudio y demás habitaciones que de seguro ni siquiera él usa. ¡Wow! Selena Gomez. Selena tiene un rancho en el estado de Texas donde vive junto a toda su familia. Este pequeño y modesto rancho tiene 10,000 pies cuadrados de construcción y ostenta alrededor de 1.5 acres y el costo total es de unos 4,000 millones de dólares. ¡Ah! Pobre Selena, ¿no? J Balvin. La casa de dos pisos tiene una forma de L y su decoración viaja entre lo minimalista y el art pop. La mansión está valorada en unos 6,000 millones de dólares. ¡Mira aquí las fotos de su interior! ¡Es genial! Otros artistas y personalidades que son sus vecinos pueden ser Pipe Peláez, Kevin Roldán y Karol G, ya que ellos también tienen sus casas en ese sector. Ya sabes, seducidos por los hermosos paisajes y la cercanía al Aeropuerto Internacional de José María Córdoba. ¡Ah! Algún día seré su vecino. No, quizás no. Quizás solo pase a recoger su basura. No lo sé. Chris Hemsworth. El actor que da vida a Thor tiene una residencia digna de los dioses de Asgard, pues está ubicada en Byron Bay, en su Australia natal. La propiedad tiene alrededor de 11 acres de terreno y fue adquirida por 7 millones de dólares. Y actualmente cuesta unos 15 millones de dólares. ¡Wow! John Travolta. Este afamado actor tiene un peculiar hobby. Travolta ama ser piloto de grandes aviones tipo Boeing, por lo que su casa cuenta con un aeropuerto privado. ¿Qué? Tan solo esto encarece mucho la propiedad y hace que alcance un valor cerca de los 12 millones de dólares. Esta propiedad se encuentra en Florida, por cierto. Robert Downey Jr. La propiedad del actor que interpreta a Iron Man está en una zona rural en East Hamptons. Actualmente su valor es de unos 11.9 millones de dólares. ¿De dónde saca tanto dinero? Oh sí, Marvel. Rihanna. La popular cantante nació y se crió en la isla caribeña de Barbados. Y es allí donde tiene una importante mansión, ubicada sobre el mar. Además de que cuenta con muelles para yates, piscinas y habitaciones panorámicas. No hay duda de que su casa impone. Y su valor actual es de unos 22 millones de dólares. ¡Wow! Scarlett Johansson. La hermosa actriz que interpreta a Black Widow es una de las mejores pagadas de la actualidad. Su casa está ubicada en la zona de Los Félix, en Los Ángeles. Tiene una increíble piscina y una cabaña para invitados. Además de un spa para 8 personas. Su valor es de unos 3.88 millones de dólares. ¡Wow! ¿Una mujer de estas en qué clase de tipo se puede fijar? Ya valimos, amigos. Will Smith. Este gran actor y cantante cuenta con una descomunal residencia en California. Dado su gran gusto por los deportes, la propiedad cuenta con una cancha de golf, de básquetbol y de tenis. Su valor es de unos 42 millones de dólares. La casa más cara de todo el conteo. ¡Bam! Mark Wahlberg. Este actor tiene una muy lujosa vida, al igual que su gran mansión en Beverly Hills. Pues en ella hay una sala de cine, una piscina con una cascada propia y un jacuzzi escondido en una cueva secreta. Además, tiene una cancha de baloncesto y ring de boxeo. Su valor total es de unos 30 millones de dólares. ¡Ah! Eso sí que es una vida llena de lujos. Yo apenas y tengo para comprarme algo en la tienda. ¡Ah! En fin, pequeño amigo, ¿qué te pareció el video de hoy? Dime, ¿quieres una casa como las de ellos? Apuesto a que sí. Sin embargo, a ti y a mí no nos queda más que trabajar. Así que no quites los comerciales de mis videos, por fi. ¡Ja ja! Es broma. Soy Dan Kev y te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, puedes dejarnos un like y suscribirte. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más más que decirte que ¡Nos vemos en la próxima!